Hola, la resiliencia es la capacidad para afrontar dificultades y salir fortalecido, incluyendo aquellas muy difíciles. Se trata de una habilidad muy importante para la vida, ya que antes o después nos enfrentaremos a numerosos problemas y tendremos que aprender a sobreponernos y seguir adelante. Sin embargo, nadie nace siendo resiliente. Es una habilidad que aprendemos a lo largo de la vida. Por eso, es importante que los padres no sobreprotejan a sus hijos y a sus hijas, sino que los motiven para que enfrenten nuevos retos desde edades tempranas. Yo soy Emelinda Padilla, especialista en educación y esto es Red Explora.